En primera instancia voy a compartirles una canción infantil, voy a ser muy claro y a repetirlo, espero que lo tomen a bien. En pedagogía musical se recomienda seleccionar un repertorio básico para este nivel de iniciación, básico, infantil, así usted tenga, no sé qué edad tiene usted, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil años, no nos interesa pues la edad, no, no, estamos seleccionando un repertorio básico para este nivel, vamos a seleccionar una pieza infantil que hemos cantado todos, campanero, voy a hacerla en todas las tonalidades, desde el Do hasta el Si, digamos, para los hombres, por ejemplo acá, ahora, tocamos, tocamos lo que ya vimos, la forma marcha así, ahora, uno tiene que pensar en las notas del acorde, entonces voy a explicarles esto, la mayoría de las canciones comienza en tónica, es decir, a mí me dicen, cante una pieza, campanero, bien, uno lo primero que tiene que terminar es la tonalidad y la modalidad, ya sabemos que hay modo mayor y modo menor, por ahora vamos a comenzar cantando piezas en modo mayor, ¿no? entonces la mayoría de las canciones comienza con notas del acorde, entonces usted tiene que tener un desarrollo auditivo, toque primero el acorde y trate de entonarse, entonces por ejemplo, campanero, si lo voy a tocar en do mayor, voy a tocar do, do, campanero, ah, empezó justamente en do, ¿no? o sea que el campanero está en tonalidad de do mayor, por ahora, ¿no? lo vamos a hacer en re, en mi, en fa, etcétera, pero esta canción empieza, la melodía principal, el ca, empieza por la fundamental, por la raíz del acorde, en este caso en do, bueno, para las damas, cántelo aquí, campanero, para los hombres, campanero, entonces, toquelo de esta manera, así, así, el ritmo tipo, ¿no? ahora trate de cantar y tocar al tiempo, y decir, campanero, 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 duerme ya, toca tu campana, din, do, na, fíjense que en el din, hay un cambio en el quinto grado, sal, sol, siete, din, do, na, fíjense que en el din, hay un cambio en el quinto grado, sal, sol, siete, din, do, don, bueno, en este caso, a mí me queda muy bajito, simplemente estoy haciendo un ejercicio, para que usted vea, cómo se va buscando una tonalidad que se adecue a su tesitura, su registro, voy a pasarlo, esto mismo, a re mayor, campanero, tiene que entonarse, ¿no? entonces cantamos, campanero, duerme ya, toca tu campana, pasamos a fa, repito, estos son ejercicios preparatorios, pasamos a fa, pasamos a fa, repito, estos son ejercicios preparatorios, preparatorios, yo no estoy invitándolos a que ustedes van a cantar estas canciones en la iglesia o en una fiesta familiar, no, 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 estos son ejercicios para que usted se vaya adaptando a cómo cantar y cómo acompañarse, son ejercicios preparatorios. Entonces tiene que haber una relación, no, escala acorde y usted tiene que también tener una coordinación de lo que toca, entonces fíjense que aparentemente no es tan fácil, no, cantar, tocar, llevar la métrica, no, mirar al público, son muchas cosas que hace un cantante cuando está de solista y se acompaña con la guitarra, vamos a hacerlo en sol mayor. Campanero, campanero, duerme ya, toca tu campana, din-don-don, panadero, ya está el pan, dale lo caliente, din-don-don, campanero, campanero, duerme ya, toca tu campana, din-don-don, fíjense que hicimos un recorrido desde do al si, entonces usted vaya buscando donde le queda un registro que no vaya a tener picos muy agudos, ni mucho menos muy bajos, entonces son como pildoritas para que usted vaya empezando a cantar y a tocar, escojan canciones infantiles por ahora o villancicos navideños por ahora, empiece a tocar la forma marcha y sepa, sea consciente donde va a ser el cambio, el cambio donde la melodía me sugiere que haya un cambio, porque si no hay cambio pues, entonces no hay relación al acorde, miren por ejemplo, por ejemplo, si yo canto aquí, campanero, duerme ya, toca tu campana, din-don-don, ahí me faltó hacer un acorde, din-don-don, entonces ya su orejita se va acostumbrando al desarrollo melódico, rítmico y armónico, entonces por ahora la recomendación es, escojan canciones sencillas, sencillas. Gracias.